¿Qué tal queridos amigos? Les saluda su amigo niño. Quizás si ustedes son seguidores de la Liga Manker Interactiva se podrán dar cuenta de los problemas técnicos que hemos tenido a partir del quinto DLC. Bueno, pues todo se resume en que hay una incompatibilidad de datos normal. Resulta que también las Goal Songs en este caso estaban provocando un detalle de que cada vez que yo marcaba un gol pues a partir de este quinto DLC pues lo único que están provocando es que el juego crashe por estar con una especie ya de slot incompatible, dañado, como tú lo quieras llamar. Entonces cada vez que yo marcaba un tanto pues la canción ya estaba como un poquito corrupta había ya un problema con esos archivos entonces pues bueno al notar ese tipo de anomalías para en este caso para el juego es normal en este caso simplemente cerrarse automáticamente. Esto únicamente me está ocurriendo en la Master, me está ocurriendo únicamente con este equipo en particular o en este caso con la Liga NX no me sucede con ligas que esté jugando yo aparte o sea puedo jugar la italiana, puedo jugar la inglesa, no hay problema pero en este caso sí me estaba dando bronca así que bueno tuve que desactivar las canciones de Goal y por otro lado también quise reactivar porque recuerden que yo estoy jugando en la cuenta secundaria que prácticamente es una copia del juego. Yo sí compro el juego original en Steam en su fecha de salida y bueno pues para mí es fácil crear un respaldo por el simple hecho de que bueno yo quiero algo para jugar bien MyClub, poder este por ahí meter los kits que a mí se me antojen y por otra parte, uy cuidado, y por otro lado pues simple no que también yo quiera tener un offline este atascado de mods y sin tener problemas que no tenga repercusión en mi, por lo menos en mi juego este de Steam no donde yo pueda jugar el juego en línea sin problemas no o que no haya este como digo archivos corruptos y tal y bien pues si ustedes se dan cuenta también hay otro de los archivos que se han agregado y que es este mod de pasto el cual pues bueno prefiero tenerlo al final este aunque te piden para una versión de copia que desactives los DLC 3.1, los 4.1, 4.2 pues en este caso bueno también note el detalle de la jugabilidad que si ustedes se dan cuenta de que la máquina era como dios y que este partido contra el Morelli era siempre una verdadera tortura china y dense cuenta como ahora abren espacios, como ahora ya dejan también tocar y toda la cosa por tanto es que bueno dije que vamos a hacer entonces preferí activar yo esos DLC con tal de sacrificar los escudos o los emblemas de los equipos de la liga MX a fin de cuentas los uniformes están ahí lo único que está quedando alterado pues solamente son los escudos o sea son los emblemas de los equipos pero pues los uniformes están ahí así que bueno pues se tienen que sacrificar unas cosas por otras a fin de cuentas el tema de la jugabilidad está mucho mejor está mucho más agradable me he pasado un buen rato ahí recreando este partido dense cuenta como la com es muy diferente es muy diferente reacciona de otra manera o sea no está en modo inmamable no están todos esperándote agazapados de hecho las jugadas del gol bueno obviamente tienen su nivel de dificultad y una poquita de fortuna pero dense cuenta como te permiten jugar ya es otra cosa muy diferente y aquí lo van a poder ver en dado caso pues prefiero sacrificar los escudos intenté por ahí introducirlos mediante la carpeta huepes pero no funcionó simplemente no sirvió así que bueno nos vamos a quedar con los emblemas así y bueno aquí vemos tremendo bugazo que le da el abrazo al compañero y parece que le traspasa la camiseta un Mortal Kombat ahí prácticamente con el Fox Engine bueno aquí vemos las jugadas de los goles evidentemente pues estamos jugando a dificultad ya de respeto ya de señores vean aquí está asistencia de Lainez para Cobos una jugada muy futbolera pero dense cuenta como ahora ya te dejan los espacios para hacer este tipo de cosas algo que no habíamos visto en directo o solamente veíamos muy de vez en cuando así que bueno en este sentido vamos bien aquí otra jugada más de Cobos vean también se los puede llevar es decir tenemos pues por lo menos a rivales sí obviamente tienen su dificultad presionan, aprietan o sea no son simples conitos pero en este caso se comportaron un poquito más acorde a sus tácticas y un poquito más acorde a la valoración de los jugadores también quiero remarcar que no estoy metiendo parche alguno de jugabilidad sin embargo el hecho de quitar ciertos archivos con DLC alteraba la jugabilidad para mal en este caso con la Master se llegaba a volver una cosa muy pues muy tortuosa vean aquí esta otra jugada balón parado cosa que no habíamos podido hacer en un mes por lo menos desde el cuarto DLC no habíamos podido hacer este tipo de jugadas otra más de Sabah bueno vean esta alargada se equivoca la Cobos o sea por lo menos ya vemos que se equivoca un poquito así que bueno pues para qué sufrir como digo había que sacrificar una cosa por otra si quieres este que el partido luzca bonito que los uniformes se mantengan que los nombres se mantengan y sobre todo que no crashe pues bueno pues se tienen que hacer estos sacrificios y bueno por tanto tuve que elegir simplemente perder los escudos los emblemas quizás ya haya otra oportunidad o una manera de parcharlo pero como digo altera de mala manera la jugabilidad así que bueno prefiero tener activados esos DLCs que son los responsables de este detalle vean ya estamos en primera plaza es una cosa maravillosa y pues qué más les puedo decir si ustedes les gusta lo que van a ver aquí en el contenido de la Master pues bueno excelente vean que no podemos no podemos agregar los escudos igualmente hicimos una prueba y pues fue un fracaso solamente hay este ocho ocho emblemas disponibles para cargar y bueno quién sabe si marca error vean aquí estamos para que vean cómo estamos en desafío leyenda ocho minutos etcétera y bueno pues es es todo lo que podemos decir vamos a guardar esto en otro slot en caso de que resulte dañado o algo así pues bueno por lo menos ya estamos amparados y es más este lo único que quiero mencionar es que bueno si ustedes están de acuerdo en que pueda seguir la Liga Master de esta manera pues perfecto si no pues me dedico a jugarla en casita vean no está el escudo del Veracruz así que no lo podemos agregar lamentablemente ustedes digan si quieren la Master sin escudos o si van a andar controleos y chistecitos ahí medio bobos con eso al respecto pues no vale la pena hacerla bueno espero su opinión en la caja no vale la pena no vale la pena no vale la pena